Sí, cariño, ya estoy aquí. Un poco pequeño, pero muy acogedor, muy, muy acogedor. No, todavía no he firmado ni... Es que acabo de empezar, no ha subido nadie. Sí, sí. Parece que viene alguien, cariño, tengo que dejarte. Hola, buenas. ¿Quieren que les firme uno de los ejemplares? Pero que preguntan a este señor que qué hace en nuestro ascensor. Se lo pregunto, Adela. ¿Qué hace en nuestro ascensor? Soy escritor. ¿Quién? Escritor, estoy aquí para firmar ejemplares de mi libro, como es el Día de Oregón y el Día del Libro. ¿Y se puede saber por qué ha puesto su stand en nuestro ascensor? Ya, es que los mejores stands se los ha dado la gente de fuera. Yo, como soy de aquí y además soy novato, pues me han dejado un poquitín relegado. ¿Pero quieren que les firme un ejemplar de mi libro? Sí. ¿Cómo se titula su libro, señor escritor? El juez Garzón era de Inzón. Una historia de justicia injusta. Adiós. Roque, dile a este señor que pretende ser escritor que la justicia en España siempre es justa. Siempre es justa, Adela. Por eso lo que no se puede consentir es que venga cualquier esgarramanta a cuestionar las decisiones imparciales e impolutas de nuestro sistema judicial. ¿Entonces quiere que le firme un libro? Sí. ¡No! ¡No! ¡Vámonos, Roque! Oiga, y si el juez Garzón era de Inzón, Grande Marlaska sería de Alaska. ¡Roque! ¡Voy! Pues no es mala idea para la segunda parte. El juez Marlaska era de Alaska. La historia de un juez que pasaba mucho frío. ¡Vámonos! ¡Vámonos!